Hola amigos, en el día de hoy acompáñenme a hacer un lindo detalle por acá les muestro los materiales que voy a utilizar por acá tengo los globitos, tengo los portaglobos las cintas que voy a utilizar en este caso va a ser azul el arreglo tengo el papel globo o también llamado papel seda por acá tengo la cajita vean que ustedes me preguntan mucho que es esto que yo le coloco esto se llama oasis floral eso es lo que yo utilizo para las anchetas esta cajita mide aproximadamente 21 y por acá 11 por acá tengo los fotitos que le voy a colocar ya que va a ser personalizada y por aquí los dulcecitos por aquí ya los tengo con su palito ustedes saben lo pican por la mitad le colocan la cinta por aquí me faltan unos y por acá tengo la botellita que también se le va a colocar a esta ancheta y sin más nada que decir continuemos aquí continuamos con el globito vean voy a utilizar un inflador manual y lo voy a inflar tocamos que esté bien inflado y está listo por acá voy a colocar un pedacito de cinta para mayor seguridad para mayor seguridad le coloco dos coloco aquí en la boquilla y lo coloco hacia atrás y el otro lo coloco encima ya nos va a quedar el globo de esta manera por acá tenemos la boquilla del portaglobo y la vamos a colocar acá tengo unas tiritas de cinta y se las coloco alrededor que nos quede siempre bien ajustadito para que no se nos mueva y que quede esto siempre derechito de ambos lados como pueden ver y ahí está ahí ya se sostuvo con el globo esa la colocamos en manera vertical y esta es en horizontal esta es la manera que yo utilizo para colocar los portavillados y ahora sí ya tengo mi globito bien ajustadito para que no se salga ya lo que hago es colocarle el palito y le coloco un punto de silicón para evitar que se nos salga y ya lo tenemos listo a este globo le voy a colocar la palabra te amo pueden ver como está quedando le voy a colocar unos corazoncitos para poder adornarlos ya tenemos listo este globito y voy a continuar con este le hice el mismo procedimiento que el otro pero a este le voy a colocar feliz cumpleaños voy a empezar con el cumpleaños que es más largo de acá tengo el feliz cumpleaños solamente le voy a hacer un decoradito unas estrellitas algo y lo tenemos listo de esta manera ya tenemos los dos globitos listos ahora sí continuemos el siguiente paso por acá tengo las foticos y las voy a recortar de una vez por acá las tenemos ya listas y le voy a colocar los palitos de pincha coloquenle siempre suficiente silicón para que no se les despegue por acá ya tenemos listas las foticos vamos a colocar de una vez lo que serían las cintas para la cara voy a colocarla así y así de esta manera nos quedó nuestra cajita ya tenemos lista para el siguiente proceso ya por acá empiezo a colocar la cerveza voy a empezar a colocar todos los dulcecitos en este caso esta va a ir acá voy a colocar esta aquí en el medio vean que le queden de una manera así como recta voy a colocar este un poquito más atrás pueden ver y este maní lo voy a colocar como en la esquinita que me sobresalga un poquito hacia acá nos queda esta galletita y la coloco de este lado vean tiene que quedar de esta manera como no tenemos espacio acá porque es muy pequeña la coloco un poquito más atrás una vez ya lista voy a continuar con la tarjetita este detalle lleva tarjeta ya le escribí el mensaje personalizado que me dijo la clienta voy a hacer es decorarla un poquito darle unos punticos unos toquecitos más bonitos unos corazones porque esta carta va en la parte del medio de esta manera ya tenemos la tarjetita y ahora sí voy a recortarla ya como la pueden ver la tengo aquí lista le hice unos bordecitos para que se vean más bonitas le coloqué su palito de pincho y ahora sí la voy a colocar acá aquí ustedes van midiendo si la quieren de ese tamaño si la quieren más bajita ya lo que hacen es recortarle un poquito al palito en este caso creo que está bien la voy a colocar un poquito más hacia adelante y ahí me quedaría perfecto le la subo un poquito ahí para que la puedan ver vean ahí está perfecto ya acá voy a empezar a colocar los globitos a un lado ustedes ya lo van acomodando que les dé bien la medida que no se vean los huequitos ya por esta parte tengo este globo bien lo voy a dejar ahí pero esto lo tengo muy largo así que lo voy a recortar así se ve mucho mejor y no se ve esa tira tan larga para que no me tape el feliz cumpleaños por acá ya tengo el otro globito y lo voy a colocar por esta parte por este lado de acá y ya saben busquenlo en la mejor forma para que se vea bonito y tenga una línea junto con el otro globo ya acá solamente falta colocarle las fotitos la voy a colocar a un lado de esta manera y voy a colocar esta de este lado ustedes ya ven donde las coloca donde se ve más bonita en este caso la voy a colocar ahí ya me faltaría la parte del papel vean que bonita nos va quedando nuestro papel de una manera organizada uno detrás de otro ya casi estoy terminando lo que se ve en la parte de adelante ya voy a continuar por la parte de atrás ya por acá le coloqué todo el papel ahora sí le voy a dar como los últimos decorados y le voy a colocar esta cinta acá vean que le da un toque diferente al globo se ve más bonito más brillante y por último ya para finalizar le voy a colocar este lacito acá y bueno señores de esta manera nos quedó nuestro detalle si te gustó no te olvides en compartir darle like y nos vemos en una próxima para más tutoriales no te olvides 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 de esta manera